Tenemos el honor de presentarles un nuevo esfuerzo que estamos haciendo en las cátedras, que es la de adaptar la tecnología a la situación que estamos viviendo. Por eso es que les vamos a ofrecer una serie de experiencias que estamos realizando en las distintas comisiones a los efectos de acercar la enseñanza y la tecnología a todas las comisiones y a todos los alumnos. Ustedes saben que nosotros, especialmente desde el año pasado, cuando iniciamos un proceso justamente con la doctora Lollovine, con relación a la necesidad de que adaptáramos la tecnología a los cambios, eso lo hicimos con anterioridad a la situación que estábamos viviendo con la pandemia. Es decir, nosotros anticipamos perfectamente que debíamos adaptarnos a estos cambios. Y yo me siento feliz porque nosotros siempre decimos que el futuro no es lo que nos pasa, sino es lo que hacemos. Y nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo. Por eso es que yo me siento muy orgulloso de estar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Y que nosotros estamos adaptados, no solamente a la situación gravísima que estamos viviendo, sino que además, esa situación de crisis la estamos transformando en una oportunidad para producir los enormes cambios que se avecinan. Así que entonces los invito a escuchar las distintas participaciones de los profesores y las innovaciones que estamos realizando. Por supuesto que todas las innovaciones están disponibles. No tenemos ningún problema en que nos copien. Al contrario, nos agrada poder participar y compartir todas estas enseñanzas. Entonces, adelante y con todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Matías Benedit, profesor adjunto a cargo de la Comisión 9265 de Derecho Internacional del Público. Antes de empezar el cuatremestre, por idea de varias de las saludantes de la Comisión, abrimos una cuenta de Instagram para poder compartir información con los alumnos. Ni bien empezó la cuarentena, empezamos a transmitir desde esa cuenta por Instagram Live. Una de las ventajas de ese sistema es que permite una interacción inmediata con los alumnos que pueden participar mediante comentarios escritos durante la transmisión. También es un sistema que utiliza un bajo ancho de banda, con lo cual aquellos alumnos que tienen una mala conexión de internet igual pueden participar de la clase. Las clases quedan subidas a algún canal de YouTube y al IGTV. Los alumnos nos han expresado muchas veces que están muy satisfechos y muy agradecidos. Estas fueron nuestras experiencias hasta el momento, así que saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Campi, profesor adjunto en la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso. La idea de estos segundos era contarles un poco cómo nos venimos manejando en este contexto de aislamiento. Bueno, fundamentalmente estamos haciendo clases vía Zoom y vieron que está como bien visto que todos estemos utilizando imágenes con bibliotecas atrás, como es mi caso. Pero bueno, no es una pantalla, así que es todo mentira. Así que no le presten atención. Lo importante que tengo para decirles. La idea es que la educación continúe. No nos importa que no podamos asistir de manera presencial a la facultad. No nos importa, al menos en cuanto a la continuidad. Lógicamente que preferiríamos seguir yendo a la facultad, poder tenerlos cerca. No es lo mismo dar clases mirando una cámara que haciéndolo de manera presencial. Pero bueno, seguimos adelante. Esperamos encontrarnos pronto y los dejo en compañía de mi querida jefa de trabajos prácticos, Yamila Logiovine. Muchas gracias, Ger. Yo tampoco tengo biblioteca detrás, pero les quiero contar que me llamo Yamila Logiovine y que soy JTP en sus comisiones. Y que hace varios cuatrimestres que venimos implementando la tecnología en el aula a través de diversas aplicaciones. Esta pandemia hizo que tengamos que poner un pie en el acelerador y que utilicemos los recursos tecnológicos de forma diaria. Como también mencionaba Germán, iniciamos los encuentros virtuales a través de Zoom hasta que la facultad nos habilitó la aplicación de Hangouts Meet, que es una aplicación que se ingresa con los correos institucionales. Asimismo, utilizamos el campus virtual, en el cual subimos toda la documentación y los trabajos que realizamos con los chicos. Y también utilizamos el chat de Hangouts Google, que es para tener una comunicación instantánea con todos los estudiantes. Así que los invitamos a seguir siendo parte de esta transformación de la tecnología en las aulas en la facultad de ERE. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel González-Esteer. Junto con Felipe Ciberra y nuestro equipo de ayudantes, estamos a cargo de dos cursos de Derechos Humanos y Garantías en la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso. Desde que se ha decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, decidimos realizar videos orientativos sobre cada uno de los temas de la materia y subirlos a la plataforma YouTube. De esa forma garantizamos el acceso al material en cualquier momento del día y según la disponibilidad de acceso a Internet. Además, respondemos preguntas por correo electrónico y realizamos habitualmente encuentros a través de plataformas de reuniones virtuales. Con esto lo que intentamos es garantizar el derecho a la educación, que está constitucional y convencionalmente garantizado, y de esa forma seguir adelante con nuestra carrera de Aguasía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos y todas. Queremos presentar, nosotros somos las comisiones 6458 y 6455, a cargo de la profesora Alicia Coriel, profesora regular adjunta, y su equipo de trabajo es el JTP, Pablo Ledesma, sus ayudantes a don Nelson Silvina Junco, Marcela Noguera, y sus ayudantes docentes, Luciano Varela, Natalia Pacheco, Madeleine David y Luciana Germanos. Y por último, sus ayudantes alumnos, que son Maximiliano, Abril, Jazmín, Andrea e Ian. Queremos contarles que la comunicación de este equipo de trabajo es permanente y dinámica, todos los días intercambiamos ideas e información que vamos a ofrecerles a los estudiantes de manera clara y precisa, y estamos al tanto del contexto que estamos viviendo bajo la pandemia COVID-19, y es por ello que decidimos cambiar las estrategias de enseñanza y los canales alternativos de comunicación con los estudiantes. Atravesados todos y todas por la misma situación, lo que se dejó como idea principal de parte del cuerpo docente, en colaboración de nosotros, los ayudantes de la cátedra, era encontrar la manera de cómo digitalizar y virtualizar el contenido para que todos los alumnos tengan acceso y tener una regularidad del curso. Se logró a través de diferentes formas, como por ejemplo, videos grabados, audios grabados de las clases, presentaciones de trabajos más dinámicos en los cuales puedan desenvolverse los alumnos. Se logró hacer una conferencia en la cual todos los alumnos podían presentar sus inquietudes ante los profesores y se puede dar un feedback más real como en una clase presencial. Y creemos que, si se puede mantener esta modalidad, el alumno se siente más respaldado y se puede seguir transmitiendo el conocimiento que se adquiere mediante una clase en la facultad. Hola, mi nombre es Augusto Carzoblio, soy adjunto interino de la materia de Derechos Humanos y Garantías de la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso. A pesar de que las clases presenciales están suspendidas, nosotros continuamos con el dictado a través de la plataforma virtual Zoom, a través del mail y el campus académico. Hola, soy Melisa Balbi, jefe de trabajos prácticos de la materia Derechos Humanos y Garantías, a cargo de Augusto Carzoblio, titular Juan Antonio Travieso. Julieta Benítez, ayudante de la materia Derechos Humanos y Garantías de la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso, con el adjunto Augusto Carzoblio. Hola, mi nombre es Bianca Margulies, soy ayudante de cátedra de Derechos Humanos y Garantías, comisión a cargo de Augusto Carzoblio, titular de Juan Antonio Travieso. Hola, mi nombre es Clara Kessler, soy ayudante de la materia Derechos Humanos y Garantías de la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso, de las comisiones a cargo de Augusto Carzoblio. Otra de las herramientas que utilizamos es el podcast Dosis de Derecho, en el cual participan varios profesores de la facultad. Resulta ser enriquecedor y de mucha ayuda para los alumnos. Ambas comisiones nos agradecen por continuar con las clases de manera virtual y no dejarlos a la deriva. Le ponen ganas, participan, arman debates, se ayudan entre ellos y agradecen nuestro acompañamiento de esta forma. Hola, mi nombre es Felipe Maximiliano Ciberra, en la actualidad me desarrollo como jefe de trabajos prácticos en la materia de Derechos Humanos y Garantías, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso, en las comisiones a cargo del doctor Daniel González Cetier, y la doctora María del Pilar García Martínez. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos decidido continuar las clases en forma virtual. Para esto, desarrollamos encuentros en el radio de la cursada a través de Zoom o Meet. También grabamos videos desarrollando los conceptos de la materia y los compartimos a través de la plataforma de YouTube. Nos encontramos en continuo contacto con los estudiantes a través del medio institucional, donde respondemos preguntas, y hemos subido todo el material necesario para la cursada al campo virtual para que ellos puedan acceder las veces que necesiten de su hogar, y así garantizar su derecho a la educación. Buenas tardes, soy Fernando Tarapou, profesor adjunto de doctor Juan Antonio Travieso, en la materia Derecho Internacional Público. Desde el inicio de este aislamiento social preventivo y obligatorio, sabíamos que teníamos que hacer algo, y ese algo, en primer término, era colocarse en lugar de los estudiantes. Estudiantes que ya tenían su vida cuatrimestral para enfocadas, con horarios, con materias, y que de pronto, de un día para el otro, su rutina universitaria cambió, y sintió que el COVID-19 podía llegar a alejarlo de su proyecto. Colocarnos en lugar de ellos implicó acercarnos más a través de los medios tecnológicos. Continuamos con las clases virtuales a través de la plataforma Zoom, y creamos un grupo de WhatsApp para que ellos en todo momento pudieran evacuar sus dudas y sus consultas, de tal manera que percibieran, que sintieran que sus profesores, que su facultad, que su proyecto cuatrimestral estaba latente. Ahora un link a un clic de distancia. Por último, me gustaría decirle a los estudiantes que mantengan bien vivas y bien altas sus ganas de estudiar, porque es a través del compromiso, del estudio, de la dedicación diaria, que sus metas se verán más rápidamente completadas. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ornella. Creo que ante esta situación tan especial que hoy nos toca vivir, pudimos adaptarnos rápidamente a los requerimientos. Creo que esto también fue un trabajo en equipo y un aprendizaje que tuvimos a lo largo de todos estos años. Creo que también para los alumnos es una época de mucho aprendizaje, de mucha disciplina. También creo que esto puede redundar en beneficio de ellos al tener un poco más de comodidad, de no tener que trasladarse. Sin embargo, para nosotros fue, es y será un gran reto. De todos modos, tampoco debemos olvidar que muchos de nuestros alumnos trabajan en servicios esenciales. Ellos tienen una especial consideración en la cátedra y tratamos de ayudarlos en todo lo que sea posible. Creo que de esto vamos a salir fortalecidos, sin duda. Fortalecidos claramente en el sentido de que todas estas herramientas digitales que estamos desarrollando en tiempo récord van a servir para el futuro, para adaptarnos a lo que se vendrá. Bueno, les mando un gran abrazo. Todos sigamos haciendo esfuerzo. Un beso y cuídense mucho. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Matías Barrenuevo. Soy jefe de trabajos prácticos en las comisiones que tiene a cargo la doctora IELIMO. Y desde que empezó la cuarentena estamos tratando de llevar adelante un proceso de acompañamiento de todas las personas que se anotaron en nuestras comisiones y que clase a clase nos siguen no solo mediante Zoom, sino también mediante las interacciones que tenemos en el campus y en los trabajos prácticos que estamos realizando. Nos propusimos como meta no solo adaptar los contenidos de nuestra materia, de nuestra currícula, sino además innovar y aprovechar este tiempo en el que tenemos que estar encerrados en casa obligatoriamente para crear nuevas formas de transmitir el contenido y poder elaborar muchas herramientas que nos van a servir a la larga y que van a hacer que esta forma de cursar distinta nos ayude. ¡Chau, chau! Hola a todos y todas. Bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia de este cuatrimestre dictando clase online y utilizando el campus virtual de la facultad que ha sido muy efectiva, muy eficiente, nos ha permitido dictar todas las horas cátedra, de hecho también tomar parciales online. Y la verdad que si bien extrañamos el contacto físico con los alumnos, las nuevas tecnologías nos han permitido estar mucho más cerca de lo que pensábamos, cumpliendo los objetivos académicos de esta parte del año. Saludos a todos y nos vemos. Hola a todos y a todas. En este video quería contarles sobre nuestra experiencia respecto a las clases virtuales. Estamos utilizando el campus virtual de la facultad, el cual nos funciona muy bien y nos hace tener un acercamiento muy profundo con los alumnos. Dictamos clases a través de las plataformas online y mismo estamos tomando examen, así que nos está funcionando muy bien, nuestra experiencia es muy positiva. Así que bueno, les mando un saludo a todos y muchas gracias. Bueno, hola a todos. Quería contarles que este cuatrimestre nos encontró utilizando el campus virtual de la facultad de Derecho y las clases online para mantenernos en contacto con las alumnas y con los alumnos. Estas herramientas han sido muy efectivas porque nos han permitido no solo tomar las clases, sino brindar un montón de material bibliográfico para que los chicos y las chicas puedan estudiar en su casa. También nos han permitido tomar examen, poder evacuar dudas de forma constante y los alumnos y las alumnas han encontrado las herramientas muy fáciles de utilizar. Así que ha sido algo que estamos aprovechando de ambos lados. Y bueno, por eso mismo vamos a seguir utilizándolas. Bueno, les mando un saludo a todos. Hola chicos, chicas, alumnos, colegas y futuros colegas. Mi nombre es Nicolás Zambelli y estoy hablando básicamente de la cátedra de Juan Antonio Travieso y la comisión de Ornella, en la Bansilota. Quería saludarlos, quería decirles que personalmente los extraño mucho, los extrañamos mucho y bueno, nada, me preguntaron por el video qué pensaba que era la educación, las clases, la docencia y la verdad que, nada, se me vienen muchas cosas, pero creo que lo mejor de la docencia es aprender juntos y creo que es una de las pocas carreras que uno aprende en público y al mismo tiempo que ustedes. Así que eso es la docencia. Quiero aprovechar este mensaje para decirles lo mucho que los quiero, que los extraño y esperemos que esto termine lo antes posible. Podemos reencontrarnos y seguir aprendiendo juntos esta hermosa carrera y para mí la abogacía en particular creo que es la más linda de todas. No solamente porque la ejerzo, sino porque además es lo que siento. Es lo que siento. Así que bueno, les mando un saludo, los quiero, los queremos también, los extrañamos y espero que esto termine pronto. Y bueno, éxito a todos. Cuídense, quédense en casa. Hola, mi nombre es María del Pilar García Martínez, soy docente de la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso. Junto con Felipe Siverra llevamos adelante la materia Derechos Humanos y Garantías los días sábados a la mañana. Nuestra experiencia es que si tenemos que hablar de debilidades y fortalezas desde este aislamiento que nos encuentra, decir que por un lado rescatar la solidaridad y la generosidad que se puede ver tanto en colegas como en los propios estudiantes y entre los estudiantes. Eso es algo que nos permite ver cómo se interrelacionan entre ellos, cómo se pasa el material, cómo se apoyan ante la carencia de recursos, en las faltas de acceso y ellos se los reparten, piden ayuda, estamos acompañándolos de la manera que podemos. Se armó un vínculo lindo, aunque es distante, porque bueno, no tenemos esa cercanía a la presencialidad, pero es algo que realmente no sabía que se iba a lograr y estoy muy contenta con eso. Como debilidad, la falta del espacio aúlico yo lo noto, creo que es algo que tiene que ser parte esencial de la educación y estoy ansiosa de que vuelva, pero de todas maneras, cuando volvamos sabemos que hay ciertos recursos y ciertas técnicas que llegaron para quedarse y eso hay que rescatarlo y ponerlo en valor en nuestra educación pública. Un saludo. Mi nombre es Valentina de Lich, yo soy adjunta en la cátedra del doctor Travieso, trabajo en equipo con la doctora Estela Maris Portichella y juntas tenemos dos comisiones. Llegamos a dar dos clases presenciales y después nos virtualizamos y la verdad que esa virtualización fue extremadamente costosa para nosotros y para los estudiantes en términos de tiempo, de dedicación y de encontrar una nueva manera de trabajar. Más allá de que haya sido muy trabajosa, también es una experiencia que nos está enriqueciendo a todos desde el punto de vista no solo profesional, sino también personal. Nosotras elaboramos guías de estudio que posteamos todas las semanas donde damos tips de cómo encarar la lectura, preguntas de autoevaluación, videos disponibles en la web. Nosotras mismas damos clases por Zoom los lunes y los jueves, más o menos en el mismo horario, pero los chicos también hacen un esfuerzo enorme. Ellos están obligados a leer más en solitario, están obligados a escribir más, porque es la única manera que nosotros tenemos de saber si ellos están más o menos en ritmo y siguiéndonos. Así que la verdad que es un trabajo colectivo y un desafío para todos, para nosotros, los profesores, que tenemos que cambiar nuestras estrategias de enseñanza y para ellos también que tienen que cambiar sus estrategias de aprendizaje. Y en el medio de todo esto, nosotros cada vez que tenemos un encuentro, siempre lo repetimos con Estela, lo más importante es que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud y lo de los nuestros, y que como una situación o como un desafío secundario, es el de la facultad. Vamos a hacer lo que podamos, lo mejor que podamos, pero nosotros no perdemos de vista que cada uno tiene sus propias circunstancias personales y que eso debe primar a la hora de, en estos momentos. Les mando un abrazo a todos. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Marcela Yerimo, adjunta de una de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías de la cátedra del doctor Ravieso. Bueno, nosotros desde que se suspendieron las clases presenciales con motivo de la pandemia, estuvimos en contacto con los alumnos a través del campo virtual de la facultad y también hemos utilizado plataformas virtuales como Zoom, Google Meet, para poder seguir adelante con las clases. Realmente esto ha tenido una muy buena recepción por parte de los alumnos, nos ha permitido seguir en contacto con ellos, poder vernos, preguntarnos, respondernos preguntas. Una de las cosas que más me llama la atención es el agradecimiento que manifiestan cada vez que terminan una clase y bueno, eso demuestra que se sienten contenidos y que se sienten acompañados y me parece que en este momento que estamos viviendo tan especial es muy, muy importante y es también muy importante para el aprendizaje de todos ellos. Hola, mi nombre es Ramina Arcos, soy docente en equipo del doctor Travieso. Me encuentro dando clases en las materias Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías. En Derechos Internacional Público estamos usando de forma virtual Instagram Live, que está buenísimo porque los alumnos en el momento exacto nos pueden ir haciendo preguntas. Quizás la mayor dificultad que tenemos en esa plataforma es el delay que hay entre las preguntas de los estudiantes y que el docente lo puede llegar a leer. Pero la realidad es que tuvimos una devolución muy favorable por parte de los estudiantes. Y en el caso de Derechos Humanos y Garantías estamos usando Zoom. Quizás la mayor dificultad que contamos es a veces la que no todos los estudiantes tienen buena banda ancha y eso a veces dificulta la conexión de los estudiantes, pero en líneas generales el resultado y la devolución de los estudiantes al cuerpo docente fue siempre muy positiva. Así que creemos que esta puede ser una gran oportunidad para incorporar nuevas herramientas en el ejercicio de la docencia. Espero que esto les sirva a todos y que podamos seguir unidos en esto de dar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Muchas buenas noches. En la Comisión de Derecho Internacional de los Derechos Humanos hemos conformado un equipo muy activo con Carolina Esmoy, Federico Basqueto y un grupo de alumnos que fueron el año pasado y este año son docentes ayudantes. Nos interpela la etapa, lo inédito, lo excepcional de tener que dar clase a través de lo virtual. No obstante ello, encontramos que hay mucha participación por parte de los alumnos de la comisión y al mismo tiempo nosotros brindamos lo mejor que creemos que la etapa requiere. Calidad docente, contenidos, discutimos mucho sobre qué compartir y también vemos que es una oportunidad para poder subir videos, dar algún material de lectura que antes posiblemente no estaban en el aula tradicional. Lo que nos falta es esa vivacidad que te da el silencio cuestionador, el silencio reflexivo y también el silencio distraído. Bueno, esto sabemos que es momentáneo. Esperemos que a futuro hayamos incorporado lo virtual como parte también de lo que es la enseñanza docente definitivamente porque creo que esta etapa es una oportunidad. Hola a todos, mi nombre es María Sol de Brito, soy abogada graduada por la Universidad de Buenos Aires y traductora pública graduada de la misma universidad donde también trabajo la carrera de traductorado. Me desempeño como jefe de trabajos prácticos junto con la Junta de la Doctoral Dan Arror en la materia de derechos humanos y garantías. Respecto de cómo hemos afrontado esta pandemia y las clases virtuales, desde el día cero intentamos siempre tener el contacto con los alumnos y seguir, no sé, poder asegurar la continuidad pedagógica por los medios digitales, ¿no? Sea por Zoom, por Hangouts y por YouTube donde cargamos todas nuestras clases. Bueno, es un nuevo desafío y seguiremos seguiremos poniendo lo mejor de nosotros.